Yo estoy impactada con tantas atrocidades que nosotros tenemos que ver en la vida. Pero cuando se trata de personas que predican las buenas obras, que le hablan a la gente de lo importante que es el buen vivir, el buen accionar, estar apegado a Dios para conseguir la salvación, que esas mismas personas que te dicen cuál es el camino que tú debes seguir, sean los más bárbaros, esa vaina me impacta más. Y estoy hablando del tema del pastor de la Iglesia Libre de los Alcarrizos. Acusado de violación, de agresión sexual en contra de niñas menores de edad, 17 años, 13 años, una prima, otra amiga, o sea, lo hizo con varias personas, con varias muchachitas. ¿Qué hacía el pastor de los Alcarrizos? Este hombre le tocaba sus partes íntimas, por todas partes manoseaba a las muchachitas. Joan Manuel Castillo. Joan Manuel Castillo, gracias a la antigua. Y esa muchachita cuando viene a ver, dicen, es el pastor, yo no le puedo decir que no, manipulándolas, aprovechándose de su inocencia. Y mientras había gente en la iglesia, él se iba al sótano a hacer de las suyas. Por eso es que lamentablemente hoy día la gente no confía en esas religiones y en ese fanatismo religioso. Y sobre todo no confía en sacerdote, cura, pastora y demás, porque cuando usted ve que ellos mismos hacen cosas peores que las personas que ni siquiera siguen a Dios, supuestamente, señores, ¿qué es tener fe? Creer en algo, en un ser supremo. ¿Qué es respetar las leyes de Dios? Hacer las cosas bien. Usted no tiene que estar metido en una iglesia. Usted tiene que hacer buenas obras y caminar por el camino de Dios en todo momento. Si usted falla, pedir perdón. Usted no tiene que ser perfecto. Por esa gente que usted ve que vive metido en la iglesia, por eso es que a veces hacen las cosas y la gente dice, tengan cuidado que los evangélicos son los más malos, tengan cuidado que los mormones, tengan cuidado que los que son más religiosos, mientras más religiosos peores, porque es que estamos viendo que la gente que predican y que la palabra de Dios cometen cosas peores que uno que no vive metido en la iglesia. Y a mí me afecta siempre cuando se trata de menores de edad, cuando abusan y manipulan a menores de edad, me afecta mucho el tema, porque yo tengo hijos, pero cuando se trata de que un pastor lo hizo y le imponen una garantía económica de 50 mil pesos, se dio una vez para la cárcel que tenía que ir. Pero ahí, la prisión preventiva, no, porque él no se va a escapar, porque no hay peligro de fuga. Claro, hasta tanto se culmine el proceso judicial, pero a maldad había que trancarlo a ese, porque esa descripción que me dio trabajo hasta leerla, cuando lo vi en la prensa, me dio trabajo, porque a medida que se describía lo que ese hombre hacía, a mí me daba un deseo de caerle atrás y bajarle a trompar. Yo no soy una mujer agresiva, pero esa se merece dos palos bien dados y cuidado. Eso como que incomoda, ¿no? O sea, yo no, a mí me da rabia. Y eso que yo no tengo hembras, yo no tengo hijas, pero tengo sobrinas, pero tengo muchisitas que conozco. Y me imagino en esa situación, mira. A nosotros nos gustaría que nos lo presten un momento, porque él, tan descarado, en uno de los cultos más recientes que hizo en la iglesia, en su iglesia, para transmitir el mensaje, tenía una intérprete en creol para que le siguieran un número de ciudadanos extranjeros haitianos. Y hay que decir que la jueza que lo puso en libertad revisó la medida y el próximo viernes está preso, lo dejaron preso otra vez. Revisó la medida de presentación periódica y de la garantía económica que le pusieron para el viernes a las 12 del meridiano. A las 12 el viernes, él se va a encontrar con cinco denuncias o querellas más, porque han llegado gente hasta de los Estados Unidos y otras denuncias de jóvenes que han crecido y que tenían mucha confianza en él. Tal y como tú dices, esto es aterrador. Ustedes no saben la confianza que deposita un padre, y sobre todo cuando se trata de que son orientadores en la fe, en un pastor, en un sacerdote que está tratando con monaguillos, con jóvenes del catecismo, está tratando con jóvenes, qué sé yo, entonces son la confianza y reciben las confesiones. Porque cada vez que una de esas mujeres que está en esas iglesias, porque aquí todo el mundo es pastor, ese carajo a la vela, ese carajo a la vela, que a mí me gustaría que ustedes lo vean bien con el corte de pelo que tiene, que parece más que un pastor, un tigre, con ese corte de pelo a la moda, enamoraba a las madres de las niñas y los niños, y después las manoseaba y se hacía de todo delante de ella. Y así escucho en los medios de comunicación decir que esto no es violación. Oiga, que es abuso, esto es una violación lo que ha cometido este hombre. Podemos considerarlo como una especie de verdugo. Y que intento de violación, oígame eso a un niño. Y otra cosa que hay que destacar también, Elías. Sí, está activificado como acoso. Esa denuncia que ella se puso el pasado 4 de junio. Y tal como dice el antiguo, comenzamos hablando de una niña de 13 años y una de 17 que son parientes. Pero de acuerdo a una información que acabo de escuchar cuando venía en el camino de una estación de radio creíble de la capital dominicana, que van 17 personas más que se acercan al tribunal buscando también que se le haga justicia. Entonces, esos son farsantes de la gente que son farsas. Es decir, que venden una situación ante la opinión pública y también a los feligreses, los que pertenecen a su iglesia. Y entonces, al final de cuentas, miren ustedes en lo que caen. O sea, y eso es importante destacar también el hecho de que no todos son iguales, los pastores, porque muchas veces también vemos, no porque la iglesia cristiana es un paquete de vagabundos, o los padres, los católicos, no, no todo el mundo es igual. Hay personas que no tienen moral, que no tienen principio, y lo demuestran en el transcurrir de la historia de su vida. Pero no todos son iguales, también tenemos que hablar de esto. No, obviamente que no. Sí, pero lo que se describe o se pone de manifiesto con este pastor es que muchos son pastores del diezmo. Pastores que lo único que buscan es beneficiarse de los pendejos. Pero en el caso de este abusador de marca mayor, porque el calificativo yo creo que le queda corto de violador. Oiganme, señores, parte de los relatos que hasta ahora recoge el Ministerio Público. Una niña de apenas ocho años en ese momento, hoy con doce años de edad, describe que cuando ésta visitaba la casa del pastor para jugar con la hija del pastor, éste aprovechaba los momentos para tocarla en su parte íntima. E incluso en un momento llegó a mostrarle hasta su parte a una niña de ocho años. Otra de diecisiete años hoy, en ese momento doce años, dice que éste aprovechaba en su propia iglesia, señores, lo que destacaba Yanilda. Acaba el culto, el padre que iba con esta niña quizás, a escuchar las orientaciones de este demonio, porque él le sirve, pero es a Satanás. Él le sirve, pero es a Lucifer. Entonces, esa cosa que gracias a estos relatos va a poder ser condenado con la condena justa que merece, que no es la justa, porque por eso es que nosotros abogamos que una de las reformas que debe tener rápido, de esas que plantea el presidente Abinader, es la aprobación del Código Procesal Penal, porque el cúmulo de penas, lamentablemente, no está tipificado en este código que tenemos actualmente, que data desde más de un siglo. Entonces, ese tipo de delitos, señores, de violadores, de abusadores, de acosadores sexuales como este individuo, se le debe botar la llave, porque el gran problema de este tipo de personas es que lo hacen y lo van a continuar haciendo, porque es un tema de su personalidad. Claro que sí, pero ese es Satanás, porque es un Satanás, tendrá que vérsela con el Ministerio Público, porque está acusado de violar los artículos 3.30 y 3.33 del Código Penal Dominicano, y también los artículos 12, 18 y 3.96 literales B y C del Código de Menor de la Ley 136.03 de la República Dominicana. Y el hecho de que, al menos que no se escape, porque le dieron una medida domiciliaria y una medida económica, ojalá que se presente, o que ya las autoridades lo tengan ubicado para cuando se presente el viernes, entonces quede detenido y responda por esos hechos cometidos en contra de esas menores. Miren, aunque las informaciones que circulan a través de los distintos medios de comunicación hacen alusión a violación, si la tipificación son los artículos 3.30 y 3.33 del Código Penal Dominicano, se refiere a agresión sexual. Toda agresión sexual no constituye una violación, pero se hace con engaño, con intimidación y otros factores. Entonces, es por agresión. ¿Aún en el caso de menores? Sí, aún en el caso de menores. Porque lo otro que refiere... Porque un menor no tiene capacidad de discernir. Se está abusando, se está violando el derecho del menor. No, ya ahí se van al tema del Código Menor, del derecho a la integridad, derecho a la intimidad y todo eso. Pero en lo que concierne a la tipificación de este caso, la tipificación fue agresión sexual, que es hasta cinco años. Pero, señores, hay otras situaciones que pueden destaparse en lo adelante, porque el Ministerio Público, supuestamente en los próximos días, está realizando las investigaciones para eso, para en los próximos días presentar nuevas acusaciones de otras víctimas. Ya sin el caso de las otras víctimas, se comprueban violaciones. Si son casos con otra connotación, sí se puede juzgar por ello. Pero hay que decir, Yanilda, ahí mismo, de que aunque formalmente no está acusado, la acusación primordial por la que ha sido, verdad, o pesa sobre él, medida de coerción de garantía económica, es por la acusación que hacen dos hermanas de violación sexual. Está acusado ahora... Pero que no la acogieron así. Exacto. No la han comprobado. Hay una situación también que debe de llamarnos la atención. De acuerdo a lo que he estado investigando, y ha llegado aquí a nuestro departamento de prensa, hace cuatro años que él fue denunciado por la misma situación. Sí. Es un ratero hace mucho. Y la juez, entonces lo ponen en libertad con una medida tan sencilla como esa. ¿Por qué no se le da seguimiento? ¿Por qué la iglesia a la que pertenece? Ah, porque es un pastor. Porque es un pastor. También, pero debió darle seguimiento también. Pero la misma sociedad. Porque si fue denunciado hace cuatro años, según está diciendo uno de los... de Santo Domingo, que reveló que el presunto pastor violador fue denunciado hace cuatro años. Moronta, ¿tú sabes cuál es? Debió darse el seguimiento también. Es el gran problema de las iglesias que no, digamos, tienen una denominación de origen. Porque esto es un pastor que abrió un local y dijo que es pastor. Porque, dígame el nombre de la iglesia que él pastorea. La iglesia libre. La iglesia libre. Le ponen un nombre. Pero hay muchísima igualita como esa. Parte de la iglesia libre, como él le llama, él tiene una cafetería que se llama cafetería libre también. Sí, pero hay que respetar a todos los pastores y mi respeto y distinción para los pastores de verdad. Para lo que predican el Evangelio y a Jesucristo. Pero es que aquí cualquier carajo a la vela es un pastor. Todo el que no tiene que hacer se engancha pastor aquí. Ustedes no se dan cuenta. Váyanse por los barrios. O pero a mí me hacen invitaciones ciertos pastores que yo digo ¿y dónde está tu iglesia? En todas partes hay ese pastoreo y usted va y hay dos sillas y dime ¿dónde está el pastoreo? Tú sabes lo que pasa en la antigua. Que hay gente que se acuesta borracho quizás con hambre se sueña que Cristo habló con él y comienza al otro día a decir que Dios le habló y que desde este momento él es él es un siervo del Señor mintiéndole a la gente. Pero pendejo es aquel que se deja usar. Pero eso como dice la antigua también debe ser regulado por las propias iglesias. Ahí es que digo aquí hay una asociación de pastores igual que tú tú sabes que a mí me ha invitado porque nos invitan porque somos colaboradores muchas veces de algunos de esos pastores claro que sí sin embargo ellos nos invitan y en una casa cualquiera en un barrio ellos tienen guardan 20 gente pero yo quisiera que tú veas cómo habla ese señor pastor pero óyeme una cosa maltratando el lenguaje óyeme una cosa que esa asociación a la que tú haces alusión es culpable también porque cualquiera que ya se ponga el traje de pastor y va con el título de pastor a esa asociación yo soy el pastor de tal iglesia está ubicada en tal sitio pero usted va y lo que encuentra es una casa mira aquí hay un cierto pastoreo que es un trampolín para pirar al regidor a síndico a diputados y hasta senadores se atreven a pirar porque tienen una iglesia y el pastor este quien no se mete con eso y eso cuando usted va a negociar con ciertos pastores esta gente quiere la mitad de los cargos y quiere todos los mejores puestos por el hecho de que pastorean en ciertas comunidades y no todos porque saben que hay muchos y decimos que hay que sacarle aparte su beneficio que pastorean de verdad pero la mayoría son carajos a la vela la mayoría la mayoría y no digo la mayoría todos los pastores cobran diezmo todos pero es que no hay uno solo que no lo haga y el pastor anda en la mejor jipeta lo que pasa y el pastor tiene la mejor casa y el pastor tiene la mejor universidad es que el diezmo es para Dios para Dios Dios no cobra el diezmo para quien pero espérate déjame explicarte porque tú no me quieras déjame explicarte la niña Dios mío yo que estoy sorda hoy estamos sordos oigan esto el diezmo es para que se den se dé la logística de poder predicar la palabra de Dios el diezmo es que tú tienes que entregarle a Dios un 10% de lo que tú te ganas para que los misioneros predicadores y demás puedan llevar a la gente por el buen camino ¿y quién dijo que se pagó? ¿para qué? espérense ¿para qué es que debe utilizarse? según lo que me han enseñado bueno para mantener una iglesia limpia para poder comprar lo que sea necesario para que los sacerdotes, curas, pastores o en el caso que aplique obispo en el caso de los mormones puedan sostenerse porque no trabajan tú ves porque no trabajan y ellos son los que se encargan de la iglesia y de recibir la gente y demás y para lo que se necesite ¿verdad? para poder operar como iglesia ahora bien ¿realmente es para que el pastor o el curo sacerdote o obispo pueda subsistir y para comprarle comida? no también ahora se usa para los lujos de esos pastores se usa para lo que dice Elías para yipetas y demás por eso es que eso de ser pastor ya es un negociazo ya la gente no quiere trabajar normal sino que la gente prefiere ser pastor predicar y así vivir bien y ese es su gran trabajo ¿y qué trabaja el pastor? nadie dice yipetón y por eso es que se ganan esta clase de crítica señores yo tengo una persona allegada ¿verdad? que conozco de hace muchos años que andaba con es una dama andaba con ropa corta y todo lo demás de buenas a primeras veo que anda con unas faldas largas y participando de cultos luego de dos o tres días veo que ya anda en los barrios con un micrófono predicando luego de eso veo que no se peina ni se arregla porque eso es un pecado porque no se puede ser pretencioso porque no se puede usar arete y luego de eso ya andaba en los barrios tumbando gente poniendo gente mala ¿ustedes saben cómo es? el espíritu resucitado Jesucristo vivo en ella que hasta lo ponen a rebajar de un pecozón oigan ya no hay que hacer ni dieta porque los pastores te ponen a rebajar y te bajan dos tallas entonces esa cosa es engañar a la gente manipular a la gente usted burlarse de Dios la mayoría de las iglesias y digo las iglesias son empresas privadas que lo más importante para estas empresas como tal es recaudar fondos usted ha visto a ciertos pastores sacerdotes y gente de iglesia resolviendo un problema económico como lo hacen las instituciones y nosotros mismos en las comunidades ¿lo ha visto usted? no en las iglesias en su gran mayoría como empresa lo que le gusta es que le lleven cuarto ¿y quiénes son los que dominan en la mayoría de las iglesias? los más poderosos ya ustedes saben que son para irnos a la pausa yo quiero leer dice así el diezmo es un donativo o una ofrenda de la décima parte de tus ingresos para utilizarlos al servicio de Dios para que sepan según la Biblia es bueno puntualizar por eso dije de que pastores porque las iglesias en el caso de la católica por ejemplo tú puedes aportar lo que tú puedas lo que tú sientas y quieras hacer de corazón ahora esas iglesias que tienen pastores pastores abusadores como ese que estamos describiendo usted tiene que darlo por compromiso e incluso tiene que decir cuánto gana pero hay una situación antes de subir por ejemplo nos va a llevar el diablo a todos espérate morontas fíjate algo pero si tú tienes que dar un 10% de un diezmo y el gobierno te cobra un 25% de lo que tú te ganas en el año te va a llevar el mismo diablo yo estuve en una eucaristía en una y pasaron unos sobres y el sacerdote dijo textualmente esos sobres no es para que pongan 500 pesos el que vaya a poner 500 pesos que ni lo abra ¿qué? eso dijo un sacerdote que yo escuché y hay iglesias en Moca que tienen tres filas lo de 5 mil pónganse ahí el que no pueda aportar 5 mil que no haga esta fila el que tenga menos de 3 mil que se ponga en el centro y lo de mil pesos para adelante que se queden sentados que yo le aviso cuando se paren que yo le aviso cuando se paren oigan hasta donde llegaron en Moca pero es una denuncia es una denuncia pero déjenme decir a mí diga dónde usted vio eso en Moca pero en cuál iglesia en Moca yo tengo la información en una iglesia evangélica de Moca tú lo has dicho otra vez otra vez en una iglesia evangélica de Moca hacen tres filas lo de 5 mil aquí lo de 3 mil en el centro y los que van a aportar menos de mil que no se paren que le vamos a aportar cuando oiganme me lo dijo un evangélico que estaba en la iglesia así y no crea tampoco que la católica es muy diferente porque a ti te mandan una carta para que tú seas padrino de una misa tronale una cosa a un grupo de gente que lo sientan ahí y también te llaman y te dicen recuerda esta noche exacto y te dan tu sobre y si tú le pones un monto más o menos así no se lo encuentran bien lo que dicen es que uno es un ratrero pero cada quien da lo que entiende lo que puede lo que quiera dar lo que quiera dar y lo que tenga en el bolsillo en ese momento también a mí no me pueden exigir que tú tienes que poner tanto ahí y por eso últimamente es más ni me inviten a ser madrina de nada de eso es más yo no voy a dar nada para que ya uno un día de esto vamos a hablar de las confesiones que yo no sepa Duomedio siempre conectado